Las hamburguesas que más se venden no son las más ricas, sino las que más se conocen, ¿no? ... puntos de venta más descuidados por el diseño. O sea, nadie le pone atención al diseño del estacionamiento. De acuerdo. Cuando nosotros entramos en un negocio, tenemos menos de 10 segundos para caerle bien al cliente. Bueno, bienvenidos a su podcast de arquitectura comercial. Mi amigo aquí presente desde hace muchos años es Omar Herrera. Omar nació en la ciudad de Cúcuta, es administrador de empresas de la Universidad Francisco de Pablo de Santander, especialista en gestión de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en mercadeo de la Universidad de Santander, especialista en administración de... ... ... ... ... Trabaja con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hace dos grados, yo creo que hay más de, qué sé yo, 40 empresarios. Bueno, el último año, los dos últimos años tuvimos 31 proyectos. Este año vamos más de los 20 proyectos. Yo quiero que usted me diga, básicamente, ¿cuál es su trabajo en las empresas? ¿Usted qué hace? La misión de mi empresa y mi misión como consultor es hacer que las empresas sean más productivas. Eso resume todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de productividad, realmente hay definiciones técnicas, pero es hacer más con menos y más con lo que hay. Porque muchas veces las empresas piensan que hay que hacer grandes inversiones para lograr grandes metas y resulta que hoy en día las cartas, hablando de tema empresarial, se han vuelto a barajar porque hay muchos recursos que terminan siendo gratuitos y lo que termina dejando a las empresas de ser competitivas o no es el uso de las herramientas disponibles que hay. Y son muchas cosas. Cuando hay, en este momento, lo que percibo, para ser más productivo, hay un punto de quiebre, que es que las empresas tienen que empezar un proceso de transformación digital, así como lo hemos empezado como personas. En este momento, ese proceso tiene tres cosas, que es la parte de procesos como tal, la gente y obviamente la herramienta tecnológica. Pero hay algo que tienen todas las empresas que no aprovechan y son datos. Pero Omar, por ejemplo, estamos hablando ya de empresas de un nivel, a una escala muy grande, pero por ejemplo, una tienda de barrio, no. O sea, básicamente, ¿qué tipo de negocios ya usted cree que necesitan ya saltar al tema digital? ¿Los pequeños, los medianos, los grandes? Volvemos al tema. Saltar al tema digital necesitamos todos, porque cambiamos la forma de comprar. Usted puede vender y tener la tienda más sencilla, pero ¿cómo compramos ahora? Hoy día nosotros vemos un producto y lo primero que hacemos es tomar el celular y a ver dónde está el producto. Yo lo comparo. Si en ese momento usted no aparece digitalmente, digitalmente ahí en Google Maps, cerca donde usted está, pues usted no existe para el cliente. Entonces, en ese momento estamos hablando de ser digitales, pues ya somos digitales. Cuando hablamos de en qué momento una empresa necesita ya empezar a trabajar sus datos, que es como punto de quiebre en el momento que tiene un sistema contable. En el momento que usted tiene un sistema contable, deja de ser una empresa informal, empieza a generar facturación, tiene que llevar facturas, tiene que llevar todo este tipo de cosas, si entra en la formalidad, ahí es en ese momento donde usted empieza a tener datos y esos datos las empresas no lo usan. Y en ese momento, en este momento, para ser más productivo, tenemos que utilizar los datos. Una estrategia financiera, una estrategia de mercadeo o una estrategia de ventas incrementa, pero de una manera exponencial la probabilidad de tener éxito si utiliza correctamente esos datos. Entonces, de ahí es donde hubo varios años donde manejar Excel, el que manejaba Excel era el rey y todo ese tipo de cosas, pero hoy día no solamente es Excel, hay muchas otras herramientas porque hay muchos otros datos. Bueno, la gente que nos ve también tiene mucho que ver con mi trabajo, que es la parte de diseño, la arquitectura, la tienda. ¿Qué tiene que ver eso que usted me está diciendo, por ejemplo, con la parte física o con esa data? Entonces, usted me está diciendo de qué manera le puedo sacar yo jugo para utilizarla en el diseño de un negocio o la gente que nos está viendo cómo puede aprovechar la data para mejorar sus puntos de venta. Si hablamos de un supermercado, que Alberto, su core de negocio, o de comercializadores, ferreterías, todo este tipo de cosas, hay varias cosas que se pueden aprovechar, muchísimas cosas que se pueden aprovechar. Primero, con los datos que usted tiene de una tienda, si hablamos de un supermercado, el supermercado utiliza dos estrategias. Usted es experto en el visual merchandising, merchandising como todo lo que hacemos para vender dentro del punto de venta, pero hay unas matemáticas detrás de eso que es el merchandising de gestión. Y al merchandising de gestión la gente lo toma por obvio. Mucha gente, claro, esta es zona caliente, entonces hay que colocar allí lo más rentable. Pero yo recuerdo hace años, y le estoy hablando hace mucho rato, le estoy hablando hace más, creo que 15 años, que hice el primer ejercicio consciente de merchandising de gestión en una tienda de 500 metros en un superete donde teníamos una góndola. Un superéter es un supermercado. Un supermercado de 500 metros. Entonces, o de proximidad, donde teníamos una góndola, recuerdo que era de desayunos, y solamente mejorando la distribución y las caras asignadas a cada uno de los productos, se incrementó la rentabilidad, por metro lineal, o se incrementó la utilidad solamente de esa góndola, yo creo que era un 12%. La utilidad, ¿por qué? Porque empezamos a darle la ubicación estratégica a los productos más rentables, a los que más generaban utilidad, y vendiendo lo mismo, eso se logró sin vender un peso más. Es decir, esta góndola podía estar vendiendo 15 millones de pesos, no sé, en un mes, y generaba de utilidad, voy a decir algo, eso generaba millón y medio de pesos. Vendiendo los mismos 15 millones de pesos, empezó a generar un 12% más de utilidad. Ah, ok. De utilidad, vendiendo sencillamente con la distribución, la ubicación. Yo pensé que había aumentado las ventas. No, sin aumentar las ventas, aumentamos la utilidad, no las ventas. Porque ya incrementar las ventas dentro de estas categorías, pues va orientado a que la gente consuma más o compre algo más costoso. Lo que estábamos haciendo era orientando a la gente a comprar los productos que generaban más utilidad. Y allí es donde puede estar una estrategia que usted la tiene, pero si no la sabe gestionar, pues sencillamente los datos, o no analiza los datos, pues sencillamente no aprovecha toda esa información que tiene su negocio. ¿Y dónde está esa información? Pues en el paquete contable, en el sistema POS que usted utiliza. Porque si yo tengo claramente definido qué productos hay en esa góndola, hago un planograma, una distribución, los ubico y digo, venga, estos son mis productos y hago un mapa de calor de la góndola. Donde decir, venga, esto es lo que más vende, esto es lo que menos vende, la gente toma más productos de acá. Pero además de eso, hago otro exactamente igual, donde digo, venga, estos son los que más utilidad me dejan. No hay que ser científico porque las gente, las personas que tienen, los empresarios que tienen este tipo de negocios, se vuelven expertos en el negocio. Y generan un sentido común que cuando tienen los datos correctos, presentados de la forma correcta, pues obviamente van a nacer las estrategias como tal. Y en ese momento se vuelve obvio algo que estaba pues oculto entre los números, entre los datos. Por eso el merchandising de gestión tiene mucha matemática y es muy financiero. Y de hecho, en la vida me pasó algo muy curioso. A mí me apasiona el mercadeo, siempre me ha encantado el mercadeo. Usted mencionaba en la hoja de vida que yo empecé a hacer una maestría en finanzas, pero la maestría que yo empecé en finanzas es porque no me recibieron en la de mercadeo. Estaba llena. Entonces, en las maestrías había como un primer módulo base donde dije, bueno, yo hago el primer módulo base y después me cambio. Nunca me cambié, pero me cambió la forma de ver el mercadeo porque el mercadeo en el fondo son finanzas. ¿Por qué? Yo invierto un peso para vender más, pero yo necesito recuperar la inversión en 1.5 pesos, por lo menos. Y el mercadeo a veces somos muy poetas y nos inspiramos mucho y pensamos que solamente el mercadeo es vamos a vender más. La gente nos quiere más, más posicionamiento de marca. Voy a tener más likes, voy a tener más interacciones. Sí, pero es que con likes y con interacciones no pago el recibo ni el agua ni la luz. Entonces, uno tiene que tener la base financiera para un plan de mercado exitoso. Ahí como que se mezcló todo. Y cuando empezamos a mirar lo de merchandising de gestión, pues me encantó el tema. De hecho, mi tesis fue enfocada a incrementar la utilidad y la rentabilidad por metro lineal en un supermercado de más de 1.200 metros. Esta fue mi tesis de la maestría. Aquí estamos tocando muchos temas, pero bueno, hay dos temas que me gustan mucho que tienen que ver con la experiencia del cliente en el punto de venta. Pero antes de que pasemos a hablar de eso, para cerrar, como quien dice, este ciclo de lo que venimos conversando, Omar, ¿Usted qué consejo le haría a un empresario, a un emprendedor que está empezando el negocio, y que está considerando digitalizar su punto de venta, pero no sabe por dónde empezar? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿abro un Excel? ¿Qué digitalizar? ¿Digitalizar qué? No, yo pienso que digitalizar tiene que ver con ordenar el negocio digitalmente. Ok, utilizar herramientas tecnológicas para organizar el negocio. Sí. Ok, lo primero que yo haría sería la clasificación correcta del surtido dentro del inventario. ¿Qué es lo que pasa? En el afán de adquirir nuevos productos, en el afán de adquirir nuevos productos para comprar y vender, porque la dinámica de los supermercados es supremamente alta, la rotación es supremamente alta, y los productos son muchísimos, que no caben en la mente de nadie, lo primero que yo le recomendaría es que defina claramente una estructura de surtido que usted pueda analizar. Es decir, lo primero que encuentra uno cuando va a analizar datos en los supermercados es que el surtido no está bien estructurado. ¿Cómo es el surtido bien estructurado? Pues bueno, categorías, familias, subfamilias, todo este tipo de cosas bien estructurado permite analizar los datos. Pero resulta que cuando vamos a hacer un análisis de datos, a ver qué sé yo, la leche, por ejemplo, en bolsa, la leche líquida en bolsa, está en todas sus presentaciones, está mezclada y cuando usted lo va a filtrar, pues tiene un listado completo que no está categorizado por subfamilia, ni por un marca, ni por tamaño. Va a parecer un poco tedioso, pero en un futuro, eso le va a permitir analizar la información. Lo primero que le haría es organizarse y en datos es lo primero que tiene que hacer. Después de que usted tenga eso organizado en datos, va a poder analizar la información hasta en Excel. Pero si no tiene los datos organizados, sencillamente, es que hay una cosa interesante. Todas las empresas tienen datos, pero pocas empresas tienen información. Sí, o sea, hoy en día es muy fácil conseguir datos. O sea, la data, como que hay muchas maneras de conseguirla, pero la gente no sabe qué hacer con ella. Exactamente, porque es que resulta que los procesos de gestión de información dicen que usted tiene un dato, pero no tiene información. Ahí es donde le dice a usted al gerente, ¿cuánto vendimos de tal referencia? Claro, y va y llama a la contadora, señora contadora, ¿cuánto fue que vendimos? Y ella le va y busca en su computador y le dice, vendimos mil unidades el mes pasado. Ah, qué bueno. Y el año pasado, en este mismo mes, claro que sí. Señora contadora, ¿cuánto vendimos? Vendimos mil cien unidades. ¿Por qué vendimos menos? Ya le digo, señora contadora, entonces en ese momento sí, están todos los datos, pero no hay información. O sea, no hay forma de analizarla. Entonces, lo que le diría es convertir los datos en información y la información en estrategias, esa es la clave para una empresa. Y eso se puede hacer desde un tamaño muy pequeño. Bueno, pero ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo utiliza los datos para respaldar decisiones relacionadas con la experiencia del cliente y mejorar el servicio en el punto de venta? Hace poco tenía, estaba hablando con una empresa que es, yo creo que las más grandes comercializadoras de servicios de alquiler de vehículos. Una gran empresa, creciendo, trabajando día a día. Y estábamos en reunión de comité de gerencia. Y en esa reunión de comité de gerencia, les dije algo que fue espontáneo, pero realmente trataba a fondo esa problemática que usted me pregunta. Y es, hay que hacerse las preguntas correctas. Y los empresarios no siempre se hacen las preguntas correctas. Si usted analiza una reunión de comité de gerencia, va a pasar lo siguiente. Empezamos a hablar por lo menos de, bueno, también agüita aromática. Sí, salud. Va a hablar, por ejemplo, venga, vamos a hablar de, de cómo hacemos para incrementar las ventas y mejorar el servicio. Y hacemos preguntas tan amplias, pero no me pregunto quién es mi cliente. ¿Mejorar el servicio para quién? Porque ¿cuántos tipos de clientes entran? Sí, ok, saber a quién, o sea, mi cliente ideal es como la base de todo, pues. Hay una cosa que es mi cliente ideal. Todos soñamos con el cliente que entra, no se queja por nada y nos compra bastante. Todos soñamos con eso y nos pagan efectivo. Ojalá. Pero, pero no, no tenemos clientes ideales. Hay que sentarse y es decir, ¿quiénes son mis clientes? Ok. Digitalmente es buyer persona o ese tipo de cosas, pero ¿quién es mi cliente? ¿A quién le estoy vendiendo? Quiera o no quiera, ¿quién es el que está entrando a comprarme? Cuando yo defino a quién está entrando a comprarme, se va a dar cuenta que hay cuatro o cinco tipos de clientes distintos. Si hablamos de un supermercado, la señora que viene con el niño, esa señora que viene con el niño, tiene unas necesidades distintas, las cuales, que si nosotros podemos hacer que el niño se distraiga en algo y disfrute, la señora va a tener más tiempo en el supermercado, va a comprar más. Pero si el niño no tiene que entretenerse, pues lo que va a pasar es que la señora compra estrictamente lo necesario y se va, y ni siquiera, por más importante o impactante promoción que tengamos frente a ella, la va a entender, disfrutar o le va a interesar. Por eso, por esa parte en la parte de supermercados, ahí cuando entran hombres y mujeres, eso es un núcleo, son clientes, es una familia comprando, donde muchas veces la mamá, el hombre va colocando y la mamá va sacando del carrito, o viceversa. La pregunta del millón es, ¿yo qué hago para el cliente uno? ¿Qué hago para el cliente dos? ¿Qué hago para la señora que viene comprando específicamente lo que necesita día a día? Es decir, tengo que definir, la pregunta correcta sería, si quiero mejorar mi servicio, ¿qué hago para este cliente? Y empiezan a utilizar herramientas. Hay algo que es muy fácil de utilizar, y se llama Journey Map, que es donde usted va colocando paso a paso o punto a punto el contacto, momento de verdad que va teniendo su cliente, en el momento del viaje que tiene por su supermercado. Y entramos a un punto interesante, y es que nosotros no nos acordamos. Eso es lo que llamaban, perdón que le interrumpa, eso es lo que llamaban los momentos de verdad, hace mucho tiempo. Sí. Y eran pequeños contactos dentro de la tienda hasta que salía. Sí, lo que llamaban momentos de verdad, y se llama momentos de verdad. Ahora le llaman Journey Map. El Journey Map es la unión de todos esos momentos de verdad, y lo pintan como si fuera un viaje. Entonces, ¿y por qué así como si fuera un viaje? Es que nosotros, si ustedes analizan, nosotros generalmente no recordamos a los negocios que entramos como eran, pero sí recordamos lo que sentimos. total. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive, perdón, hay gente que dice, no sé qué tiene ese negocio, pero me gusta ir. Sí, pero no, es cuando está como todo conjugado para que haya una buena experiencia en el punto de venda. Vamos a hacer un Journey Map de los tres primeros pasos que usted tiene en el momento de entrar a un supermercado. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, supermercado, restaurante, me gustaría que lo extendiéramos a varios tipos, no solamente a restaurante. Hace poco, acabé de hacer acá. Mire, usted cuando entra, es algo muy curioso. Cuando uno entra, y tiene que ver también con neurolingüística, cuando usted conoce a alguien, generalmente en menos de 10 segundos sabe si a la persona le cae bien o le cae mal. Eso es, así somos. Sí. Después le cuento por qué. Cuando nosotros entramos en un negocio, tenemos menos de 10 segundos para caerle bien al cliente. Usted se ha dado cuenta que algunas veces usted entra a algún lugar y lo siente inseguro. Usted se ha dado cuenta que alguna vez usted entra a algún lugar y lo asocia con alguna experiencia pasada desagradable y no le gusta. Sí. Usted se ha dado cuenta que algunas veces entra a un lugar y le da pereza entrar. Sí. Y hay lugares donde usted quiere volver y no sabe por qué. Bueno, el inconsciente es el que está recopilando en 10 segundos toda la información de quiero estar allí o no quiero estar allí. Entonces, usted va en ese viaje a llegar a un supermercado, a un restaurante, si usted llega en vehículo, ¿cuál es su primer momento de verdad? Bueno, el estacionamiento. Perfecto. Pero en el estacionamiento usted ya tiene sensación de seguridad, de inseguridad, de que me queda muy lejos, empiezo a pensar cómo voy a entrar, cómo voy a salir. Eso todo eso usted lo hace y sobre todo si usted es padre de familia, cuando usted llega con un niño, usted analiza de forma inconsciente. Eso es, yo creo que instinto de supervivencia. Usted analiza todos los factores de riesgo, no solamente para usted, sino para su familia. Entonces, porque somos animales en últimas. Entonces, cuando usted entra y bueno, ya hay un tema allí que usted sabe en esos 10 segundos si quiere estar allí o no quiere estar allí. Y el estacionamiento también es uno de los espacios de los negocios, o los puntos de venta más descuidados por el diseño. O sea, nadie le pone atención al diseño del estacionamiento. De acuerdo, de acuerdo. Incluso los estacionamientos pueden dar identidad. Yo recuerdo que alguna vez en alguna ciudad entraba unos estacionamientos que los pisos del estacionamiento los pintaban por colores. Entonces, usted inconscientemente ya se ubicaba por el piso del estacionamiento. Pero bueno, sin embargo, cuando usted llega, entra y en la pura entrada, cuando usted va a un restaurante, mira a todos lados. Así lo estén saludando de frente. Usted está mirando inconscientemente hasta el fondo del restaurante. Sí. ¿Por qué? Porque usted está entrando a un lugar que desconoce, que no sabe qué va a pasar. Y usted en un momento hace un paneo completo de forma inconsciente. Usted analice, si usted tiene un restaurante, analice al cliente cuando entra, se para y no mira ni siquiera al que lo saluda. O sea, llega y lo mira muy corto y hace un barrido de todo su negocio. De forma inconsciente lo hace. Puede estar buscando mesa, puede estar buscando a alguien, puede estar buscando un espacio donde se sienta más cómodo, puede estar buscando cualquier cosa. Pero es el momento de verdad donde usted no tenga un ambiente agradable, donde no tenga los accesos claramente definidos, donde no vea una armonía en el negocio. Y es algo curioso, Alberto, si hablamos de restaurantes. En los restaurantes hay tres factores fundamentales para tener éxito. Y el primero no es la comida. Lo primero que usted evalúa en un restaurante, ¿qué evaluaría usted? ¿Qué podría ser? Para evaluar un restaurante, no, pues el ambiente. Lo primero es el ambiente. Sí. O sea, que usted no va a un restaurante por la comida, va por el ambiente. Y después del ambiente, ¿por qué va? ¿Estatus también? Pero... ¿Identificación de la persona con el lugar? Realmente usted va por la experiencia o por el servicio, sin importar el estatus. Ah, bueno, el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Usted entra por el ambiente, el servicio le da una experiencia, y lo tercero que usted tiene en cuenta es la comida. La comida, al final. Es muy curioso. Sí. Es muy curioso. Pero McDonald's es un claro ejemplo de eso. Las hamburguesas de McDonald's no son para nada espectaculares, pero los puntos de venta de McDonald's, bueno, se las pasan repletos. Es cierto. Y mira, hay unas cosas interesantes que las hamburguesas que más se venden no son las más ricas, sino las que más se conocen, ¿no? Entonces, ahí usted por lo menos... Es verdad. Buenísimo. O sea, ahí es donde nosotros miramos que todo el resto del aspecto del negocio, desde el diseño, es que usted va... A ver, no me voy a decir... Pero ya va. ¿Usted podría explicarme alguna estrategia de servicio al cliente, ya que estamos hablando de servicio en los restaurantes, que haya sido particularmente exitosa en alguna experiencia suya? Sí, sí. Hace años empezamos un trabajo con un restaurante muy reconocido en la ciudad donde vivo, donde empezamos primero... Es que hicimos... Es un proceso largo, un proceso de años. Pero lo que primero hicimos fue definir cómo queríamos que fuera el servicio. Pero cuando usted define cómo quiere que sea el servicio, hay muchas cosas allí. Empezando la gente. Es decir, si usted me dice, Omar, capacíteme mi equipo de trabajo. Pero si el equipo... ¿Y cuál es el problema de su equipo de trabajo? No es que ninguno sonríe. Venga, es que necesito un brujo para enseñar a sonreír a alguien. Si usted es una persona seria, disciplinada, ordenada, organizada, no la ponga en el servicio al cliente. Colóquela en contabilidad, que seguramente le va a ayudar mucho más. Pero hay que tener un perfil adecuado para tener ese feeling con el servicio. Segundo, nadie vende lo que no compra. Es decir, nosotros queremos que la gente que atiende a nuestros clientes, le venden un servicio espectacular, pero ellos ni siquiera ellos mismos terminan creyendo en el concepto de servicio. No saben lo que es servicio. No hay formación en el servicio. Es que hay algo muy curioso, Albert, te lo voy a contar aquí, ya que recuerdo. Pero explíqueme un poquitico bien ese punto. Sí, es que todo el mundo piensa que sabe de servicio. Todos pensamos que sabemos de servicio, como todos pensamos que sabemos de, voy a decir ser atrevido, pero pensamos que sabemos de mercadeo. Y todos pensamos que sabemos de ventas. Es más, uno llega a ser tan atrevido que dice, qué edificio que no me gustó, porque esa distribución no me gustó. ¿Por qué? ¿Qué arquitecto tan malo? Porque el edificio no le gustó, sin entender otras muchas razones. ¿A qué voy? Bueno, cuando uno de pronto no profundiza en algún tema, no es conocedor, uno habla desde su percepción y desde su experiencia. Más sin embargo, cuando usted analiza el modelo de servicio de cualquier negocio, lo primero que yo haría, el primer paso claro para que una empresa tenga éxito en el servicio al cliente, es que decida y defina cómo quiere que sea su servicio al cliente. No, pero suena bobo, pero no. No es tan bobo. Y le voy a decir por qué. Usted tenga contacto con el cliente y dígale que por favor le defina cuál es el servicio que prestamos en esta empresa. Y si tiene 10 personas, tiene 10 respuestas distintas. Uno le dice que lo atiendan rápido, el otro le dice que lo saluden muy bien, el otro le dicen que lo despachen rápido, el otro le dicen que le entreguen la cuenta rápido, el otro le dice que no se equivoque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay 10 puntos de vista de que lo que es un buen servicio, pues yo no tengo unificado el concepto de servicio. Y ahí es donde vamos que empresas como McDonald's tienen éxito. Porque yo sé que McDonald's en cualquier parte del mundo es igual de bueno, igual de malo, pero es igual. Pero es igual. O sea, el concepto está claro. Casi que no dejan ni pensar. Entonces, y todos saludan igual. Usted llega a Nueva York, les habla en inglés, pero igualito. No le saludan en ningún, no cambia el saludo. Entonces, la gente quiere empezar a decir, aquí prestamos un excelente servicio. Y yo escucho a los gerentes dando charlas de este estilo. Bueno, Alberto, vamos, yo confío en usted, atiéndame bien la gente, con ganas. Hágale, le da una palmadita en la espalda y defiéndase solo. Venga, pero dígame cómo tengo que saludar. Venga, dígame cómo tengo que acomodar la gente. Venga, si llegan una familia, ¿a quién atiendo primero? ¿a quién atiendo después? ¿Cómo llevo los platos? Venga, dígame qué plato de la carta voy a promocionar hoy. Venga, dígame en qué somos buenos. Resulta que cuando usted habla de esto, el agente empieza a pensar de que sabe servicio al cliente porque va a los negocios y lo atienden de cierta manera. Es decir, todos tenemos percepción distinta y es allí donde la primera estrategia ganadora para un empresario que quiera mejorar su servicio al cliente es defina cómo quiere que sea su servicio. ¿Y cómo lo hace? Porque aquí eso suena muy bonito y muy poético. Pero Omar, ¿cómo lo hago? Primero, saludar. No, antes de saludar. Primero, ¿cómo tengo que estar listo para recibir a mi cliente? Segundo, saludar. Mi personal, ¿cómo tiene que saludar? Tercero, ¿cómo tiene que acercarse al cliente? Cuarto, es decir, pasa en supermercados, pasa en restaurantes, pasa en cualquier empresa que tenga contacto con los clientes. Pero, y ahí quiero volver a lo que hablamos del journey map. ¿Cómo se puede utilizar el journey map para mejorar la experiencia del cliente? Entonces, de esta manera, lo primero que tengo que hacer es seguir a un cliente. Yo recuerdo que hace años, cuando nosotros estábamos haciendo medición de temperaturas en los supermercados, y no había la tecnología que hay hoy en día. Los mapas de rastreo. Los mapas de rastreo. Entonces, ¿qué hacía uno? Yo he contado en mi reloj los mapas de rastreo. Ah, bueno, yo hice mapas de rastreo para identificar zonas calientes y zonas frías, y a uno lo terminan mirando raro porque dice, me va a robar, o sea, algo así. ¿Y qué es eso? El mapa de rastreo es ir atrás de una persona, a ver qué cóndola se acerca, cuánto tiempo demora, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a hacer usted, señor gerente o señor empresario? Usted se va a sentar donde nadie lo vea. El éxito es que nadie lo vea. Y las cámaras no le sirven. ¿Por qué no le sirven? Porque una cámara no tiene temperatura. Es decir, usted no puede ver la temperatura que tiene el cliente. Usted no puede ver la sensación, no puede leer las emociones. ¿Temperatura como? Temperatura ambiente. Es decir, a lo que me refiero es, si el cliente tiene calor y yo estoy en la oficina con aire acondicionado, que la va viendo el cliente, dice, ¿pero el cliente por qué se queja? Buenísimo. Entonces, no, y esa es una de las principales cosas. La gente evalúa la experiencia del cliente, pero nunca la vive. Entonces, claro, es que aquí, bájale al aire, pero el cliente está sudando. Sí, sí. Entonces, tiene que sentarse donde se sienta el cliente, ojalá donde no lo vean, y empiece a analizar. Tome la carta como si fuera otro cliente y empiece a apuntar. Primero, ¿qué hizo? Saludo al mesero. Hombre, llegó y nadie lo atendió. Llegó y nadie lo atendió. Segundo, se acercó a una mesa que estaba vacía, pero resulta que estaba reservada, y no le dijeron, sino hasta que se sentó. Ah, buscó mesa, pero la experiencia fue esta. Tercero, se demoraron en llevar la carta. Ah, mi tercer punto de contacto es llevar la carta. Cuarto, se fueron y no volvieron. Entonces, ese tipo de puntos o momentos de verdad, o puntos de contacto, y yo los empiezo a apuntar, se vuelve un viaje. Y usted empieza a leer, y empieza a decir, bueno, lo primero que hace el cliente es entrar, y responda, ¿cómo quiero que lo atiendan, o cómo quiero que se sienta? Lo segundo, hay que ubicarlo en la mesa, perfecto, ¿cómo quiero que lo ubiquen? ¿Cómo quiero que él se ubique? Tercero, le llevaron la carta, ¿cómo quiero entregarle la carta? ¿Cómo quiero saludarlo? Cuarto, ese es el journey map. ¿Pero qué hacen los empresarios? A ver, es que creen que el sentido común es todo, y es el menos común de los sentidos. Y el empresario dice, pero eso es facilísimo. Yo quiero contarle algo a los empresarios. Si su personal, si usted tiene un restaurante, si usted tiene un supermercado, si tiene una ferrería, si tiene una empresa mediana, pequeño o grande, y usted dice, pero eso es muy fácil, ¿él por qué no lo hace? Si yo lo hice en mis inicios, si eso fuera cierto, pues todos sus empleados tenían restaurantes, ferreterías, y no fueran empleados suyos, no fueran parte de su equipo de trabajo. Es decir, tendría 20 empresarios, y es por eso que usted es el único allí. pero hay algo importante que el empresario le hace falta comunicar esa magia que él tuvo para llegar allá. Ok. Y allí es donde empieza a definir usted su estrategia de éxito en servicio al cliente. Puede que ya lo hayamos conversado, pero según usted, Omar, ¿cuáles son los principales factores que influyen en la satisfacción del cliente en una tienda física por orden? O sea, o no hay orden, o depende del formato. Depende del cliente. Le voy a decir por qué. Yo recuerdo que en esas tiendas que usted mencionaba, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo llego y le digo, usted me vende que yo llego a una ferretería y yo llego en este momento y le digo, señor Alberto, hagamos un favor, unas pinzas, por favor, tan amable, miro el reloj, estoy afanado, tengo el carro afuera. ¿Cuál es mi urgencia? No, quiero velocidad. Exactamente. Usted quiere, imagínese que usted entra, yo entro con la misma actitud y usted me dice, señor Alberto, muy buenos días, bienvenido a ferretería tal. Para mí es un verdadero placer atenderlo. Mi nombre es... Ahí ya me estresé. Ya me fui. Sí. O sea, además de que me molesta. Entonces, por eso le digo, cuando usted identifica su cliente, empieza a ajustar su modelo de negocio a la necesidad de su cliente. Pasa igual que con los médicos. Todos tenemos gripa, pero a ninguno nos sirve la misma pastilla. Entonces, tenemos que hacer, diseñar nuestro negocio para los clientes. Yo escuché alguna vez una frase que me pareció muy interesante y es que las empresas se hacen para los clientes, no para los dueños. Pero resulta que en algún momento si el empresario no se vuelve consciente de esto, pues termina siendo la empresa para él. Como a él le gusta, como a él lo quiere ver. Tremendo eso. Entonces, y en ese momento pues empieza a decir ¿por qué los clientes ya no me quieren? Pues señor, es que resulta que usted no es cliente de su empresa y esa empatía se pierde. Entonces, es por eso que el servicio al cliente llega a fallar en algún momento y es allí donde volvemos al principio de la charla y es que hay que hacerse las preguntas correctas. Usted me pregunta algo, Alberto, ¿qué hago para que mi servicio sea espectacular? Pero no me preguntó por el cliente. Pregúnteme qué necesita el cliente para que se sienta espectacular con el servicio que yo le preste. La pregunta es como al revés. Entonces, cuando usted le hace la pregunta por los dos lados, las respuestas son contrarias. ¿Por qué? Porque usted me va a decir yo quiero despacharlo rápido, pero si yo soy un cliente que busca asesoría, señor Alberto, disculpe, es que yo tengo que hacer un arreglo y yo no sé qué tipo de pinzas necesito. ¿Qué necesidad tengo yo? Que me asesore. Usted es el experto, viene donde un experto. Y si usted me dice esta, hasta luego, ¿usted cómo se siente? Claro, no, está buscando atención personalizada. Exactamente, y estamos hablando de la misma pinza, del mismo vendedor y de un cliente distinto. Dos necesidades distintas para vender el mismo producto. Y es allí donde la gente tiene que sentarse a pensar. Y hace rato, cuando percibí también algo, es que los empresarios lo menos que hacen es sentarse a pensar en su negocio. Es decir, todos los días van solucionando problemas del día a día. Todos los días hay problemas, mañana va a haber más. Pero el problema de fondo es de que, oiga, ¿cómo hago? La pregunta clave es ¿cómo hago para que esta empresa sea más grande y mejor? Y ahí, ese es el trabajo del gerente. Y es por allí donde hay que como trabajar más. ¿En qué momento se necesita a un Omar o un asesor en la empresa? ¿Cuando está mal en ventas? ¿Cuando está empezando? ¿Cuando está súper bien? ¿Qué considera usted, Omar? ¿Cuál sería el escenario ideal para usted para entrar a intervenir en una empresa, empezar a asesorar a un gerente? A ver, le voy a dar un ejemplo bien chévere. Vamos a llevarlo a otro aspecto. ¿Usted cuándo debería ir al médico y hacerse exámenes? No, eso tengo que hacerme chequeos así esté bien por... Para estar mejor. Sí, claro. Una empresa es exactamente igual. Si usted quiere crecer, ah no, pero yo quiero mejorar mi estado físico, entonces voy donde un nutricionista así esté bien. ¿Lo hacemos? No. No, entonces esto, yo voy donde un médico cuando esté bien lo hacemos no. ¿Cuántas veces hemos pagado un examen médico sin tener ningún síntoma de nada? Para nada, nunca. Es curioso, pero es algo como de supervivencia. ¿Cuándo nos buscan los empresarios? Cuando dicen, oh Marlowe, me está jodido, tenemos que hacer algo. Pero cuando algo estaba bien y quería hacerlo mejor y era el momento porque tenía el tiempo, la disponibilidad, no tenía la angustia, pues ese era el momento correcto. Cualquier momento es el correcto, pero cuando usted empieza a manejar los momentos de manera distinta, las prioridades cambian. Cuando yo estoy creciendo y busco un consultor experto, va a hacer que las bases de las columnas del edificio que estoy construyendo sean más fuertes. Cuando yo voy y busco un experto en mi negocio, cuando hay crisis, yo necesito es que las columnas no se caigan. Entonces, las prioridades van a ser distintas. Entonces, Omar, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es mantener el flujo de caja, no perder espacio en el mercado y las estrategias son completamente distintas. Porque imagínese una reunión de ventas, que las he tenido muchas, incluso recuerdo algunas que hacíamos con más de 700 vendedores en dos sesiones, una en la mañana y una en la tarde. 700 personas, imagínese el tema. Y yo no podía llegar a decirles de que íbamos mal en ventas. Nunca se trató ese tema. ¿Por qué? Porque resulta que se vuelve un colectivo. Usted se imagina empezar una reunión de ventas y decirle, bueno, vamos mal, tenemos que salir de esta. ¿Usted qué hace como vendedor? Pues buscar trabajo en otra empresa. De una. O sea, va a estar pesado y entonces usted no puede. En general y todo el mundo buscamos seguridad y también trabajar con ganadores. Quiero trabajar en una empresa que no... Claro. Y ejemplos los que quiera. Pero entonces, ¿qué les diría yo? En cambio, cuando usted llega a una empresa que está creciendo y que tiene en ese momento el músculo, le dicen, bueno, señores, estamos creciendo a un 10% sobre el año pasado. Les tengo una noticia. Si crecemos al 20%, le doy un bono extra a cada uno. ¿Qué estoy haciendo? No, claro. Eso es proyección y está incentivando a la gente. Y como tengo plata porque me está yendo bien, pues puede ser un impacto muy positivo y puedo crecer mucho más organizado. ¿Qué hago cuando estoy vendiendo muy poquito y no me alcanza la plata para las comisiones? Hay un estancamiento, pienso yo, ¿no? La gente se siente que no avanza, se puede aburrir y se va. Y va a pasar algo que me han llamado las empresas hace poco y ha sido muy curioso. La gente piensa que definir presupuestos y comisiones en los equipos de venta es solamente colocarle un porcentaje adicional a lo que vendí el año pasado. Tiene nada que ver con eso. Lo primero que uno tiene que hacer para definir un presupuesto de ventas es definir, bueno, habrán varias metodologías, lo que yo hago es definir un piso. Omar, ¿qué es un piso? Un punto de equilibrio. ¿Cómo así? ¿Qué punto de equilibrio? Dijo, venga, esta empresa para sobrevivir tiene que vender mínimo 100 mil dólares. Si no vende 100 mil dólares, con 100 mil dólares no gano ni pierdo, pero ese es mi piso. Yo de ahí no puedo. ¿Pero qué pasa? Hay un error generalmente en la estructura de los equipos comerciales y es que los empresarios vuelven socios a los vendedores. ¿Cómo es que socio a los vendedores? Es decir, si yo le doy un 10% de lo que venda, un 5% de lo que venda. Si estoy en una situación de crisis y resulta que no logro los 100 mil dólares, si no logro 80 mil dólares, yo de todas maneras tengo que pagarle comisión sobre los 80 mil dólares al vendedor. Entonces no tengo un equipo de ventas, tengo un socio. ¿Y el socio arriesga algo? No. ¿Le importa lograr las metas? Depende. Entonces, la estructura de los equipos comerciales va mucho más allá de solamente decir vamos a vender. Y por eso es que le decía que cuando necesita un consultor, pues en el momento que usted identifique que tiene que mejorar cosas, que quiere crecer de manera ordenada, que quiere organizar sus ideas, que tiene 10 proyectos en la cabeza, y todos quieren salir por la puerta al tiempo y no va a salir ninguno, antes de entrar en una crisis es el momento adecuado. Y si usted, incluso, hace poco me invitaron a participar en dos juntas directivas de empresas que se van a hacer ahora todos los meses y todo esto, ¿por qué? porque definitivamente la parte estratégica se ha dejado de un lado y se ha vuelto todo como muy inmediato. Las respuestas quieren que sean muy inmediatas. Las empresas se han olvidado de sentarse a pensar por andar corriendo. O sea, sí, todo es más rápido, pero bueno, ¿a dónde vamos a ir? Sí. Entonces, allí es donde uno quiere como llegar a aportar en la empresa. Por eso le decía al principio, ¿cuál es mi meta en las empresas? Que las empresas sean más productivas. ¿De qué manera, Omar, esta pregunta no la teníamos con que dice presupuestada, ¿de qué manera la gestión empresarial se puede mezclar con la arquitectura para potenciar un negocio? ¿Son compatibles? ¿Se ven? ¿Puede trabajar una sola y otra sin la otra? ¿O qué pasa cuando combinamos las dos? O sea, ¿cómo ve usted su trabajo combinado con la parte de la arquitectura del diseño comercial? Pues le voy a contar una cosa. El trabajo que usted hace es, así no se note el primer paso de gestión para lograr las metas. ¿Por qué? Cuando usted empieza a diseñar un espacio amable, agradable, empieza a hacer distribución de surtido, empieza a mirar accesos y todo eso, ¿esto para qué lo quiero lograr? Quita el concepto de subir las ventas. ¿Para qué lo quiero lograr? Hay varios, hay varios objetivos, pienso yo. Dígame el más importante. Bueno, yo diría que, bueno, primero, vender más, listo, bien. Diferenciarme la competencia, posicionar mi negocio. Para diferenciarse la competencia y posicionarse un negocio, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Es decir, ¿cómo la arquitectura me va a hacer diferente? Porque le voy a brindar, ¿qué le voy a brindar al cliente? No, lo estoy dando, es como una, como un ADN, es como una identidad a la marca que la hace única. ¿Recuerda usted lo que hablábamos al principio, ¿fino de qué se acordaba? De lo que sentía. Para darle una experiencia y cuando hablamos de servicio, hablamos de experiencia, por eso hay empresas que manejan la gerencia de la experiencia del cliente. Entonces, cuando en la arquitectura usted empieza a diseñar todos esos espacios es porque cambia la experiencia del cliente. Dentro de esa experiencia usted va acomodando la gestión. Es decir, si usted me pregunta solamente la gestión de tráfico en los supermercados, eso es gestión de tráfico. Lo que pasa es que hay muchas gestiones dentro del tema. Si usted me dice, de hecho, los supermercados hacen, mejoran todo eso pero se les olvida medirlo en dinero. Es decir, ¿cuánto me vale este pasillo? ¿Cuánto me vende este pasillo? ¿Cuánto me vende este pasillo? ¿Cuánto me vende esta góndola? Si profundizarme un poquitico más allá de la experiencia y olvidar un poquitico también merchandising de gestión, el tema se volvería también de otro color completamente. Vamos a parar aquí y quiero que de parte de ustedes me escriban si tienen preguntas, si les gustó este episodio de nuestro podcast. Quiero que nos escriban. Omar, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar? En Instagram estamos en Omar Herrera Gestión y el canal de YouTube Omar Herrera Gestión también. Síganlo de una vez, cualquier contacto lo pueden hacer por Instagram o... Por Instagram. Sí. Y con ustedes el arquitecto Alberto Moreno. Muchas gracias y por favor escriban si tienen preguntas, denle like, suscríbanse, nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.